Música Uno de los artistas que yo siempre he mirado es desde pequeño Pablo Picasso, siempre me gustó que Picasso rompía con la idea del estilo con la idea de esa realidad que existió después en el siglo XX en muchos otros artistas, por ejemplo en Soto, que es un artista muy lineal Yo siempre soy un artista que cambio mi idea, que paso a la escultura después estudié gráfica, pase a la gráfica y después paso a la pintura, la tela, el espacio Yo creo que en el arte se conjugan esas energías de recuerdos de esa especie de fantasmas, de antepasados, de amigos, que ya no existen Y bueno, en este caso se conjugan todas esas ideas las esculturas de alambre, por ejemplo, que son piezas abstractas que tenía tiempo que no mostraba y está la escultura figurativa, que es como algo arcaico yo empecé con algo modelado y la pintura, que es como ese espacio imaginario, el color que tiene que ver con el diseño, con ese color caribeño las flores, ese espacio del caribe, que tiene que ver con nosotros No, no.